Ahora, agua y leche, ¿por qué? ¿Tiene mucho? ¡Más! ¡Vale, cabezas de lado! ¡Ya, no! ¡Ya, Amita! ¡Edo me va a sacar mi pantalón! ¡Listo! ¡Vame! ¡Ojetita! ¡Saca! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por su culpa de Cholita, mi pantalón también se ha mojado! ¡Me dio hambre! ¡Pero no! ¡Ah, tengo a bañera del despues de almacacarí! ¡Vaya, por ahí! ¡Tan el riego este más rápido! ¡Ajá, sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué tipo así, tío! ¡Ajá! Ay, mi amor. El viento no me va a negar. Ay, mi amor. Huele pescado, nada, por acá. Pero allá, las chulicas clavan sus pies. Ay, 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 no. ¿Acal será que me rechace? ¿Acal será que me voltea a visir? No, no, no. Ay, qué rico está el agua. Ay, yo la saca ropa creo que no va a valer, ¿ah? Ay, ya. Mira, mira. Qué mierda. Por favor, yo sí quiero. Buenos días. Ay, ¿y tú qué haces acá? Ay, ¿qué quieres? Te he venido a acompañar. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás lavándote? Sí, pues acá yo te conozco. ¿Qué quieres? Es que quiero acompañarte. No, no quiero acompañarte. Vaya, vaya, sigue avanzando. ¿Qué haces entonces? ¿Ya ves? Mira, así, pebé. Te resbalas y yo te puedo salvar. Capaz que aguas acá. Mira, pero acá te puedes entrar, te puedes caer, pebé. No, no me vas a salvar. Yo no quiero más. Bueno, ve. Sigue tu camino. ¿Ah? Sigue tu camino. ¿Qué haces? Pero, ¿por qué estás tan curiosa, pebé? Ya ve. Ya ve. Así resbalas, pebé. Paz, lo que haces acá. Paz, lo que haces acá. Pero, ¿por qué estás tan... Bolesta, pebé? Yo te puedo lavar. Oye, ¿qué te pasa? Pe, ¿yo tenemos confianza? No, pues váyase, váyase. ¿Pero por qué estás tan bolesta, pebé? Ay, este chole, yo te puedo lavar, mía. Andá al lavadita, pey, mira. Pero, ya, usted, va y se. Mira. Oye. Oye. Cholita, yo te puedo... Oye. ...puedo lavar, mía. Capaz, ¿oí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No soy loco, si no soy loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas a ir? Además, ya está la bomba Están pescándose No sé, yo la iba a buscar A chocar ¿Dónde estás? Ven, ven ¿Cómo? Me está engañando Con otro, mira Total, si está en manos Mira, pues Yo no pensaba que era así Qué mala Hasta su pierna está agarrando Mira, ni yo puedo agarrar Si quiere terminar Me debe decir en mi cara no mostrarme así Qué feo Ay, qué feo ¿Por qué te molesta? Mira, puede venir pirayas, asesinas, tiburones Puede venir por acá y yo te puedo salvar Solita estás acá, mira Acá no hay tiburones Pirayas, asesinas Verdadero loco siempre eres Acá no hay pirayas ni tiburones ahí Solo hay pisecitos Puedo haber pisecitos Hay pirayas, asesinas acá Yo te puedo salvar ¿Qué te pasa? Tú y yo tenemos confianza Qué cosa ¿Qué te pasa? ¿Qué hable? ¿Qué cosa? Yo te conozco ¿Qué cosa? ¿Por qué me hablas así? Pero estás solita Claro, solita ¿Qué vas a decir? Estoy bien que estoy solita ¿Qué te importa? Pero... Yo estoy acostumbrada a caminar solita Solita ¿Y por eso necesitas una compañía siempre? Yo no necesito compañía, compañía A veces te aburre, te amarga Te hace relegar Yo no quiero compañía Yo no quiero compañía Yo estoy malogrando mi día Ya, váyse, váyse Siga tu camino ¿No quieres compañía siempre? No quiero Ahhhh Pero estoy malogrando mi día Ah, sí No, pero ¿por qué estás tan seria tú? ¿Qué te haces tan seria? No me molesten siempre La agua no es caliente No, 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 no hace frío Ahhhh ¿No te hace frío? No Ya, Cholita, parece que quieres algo soltisita Ya traería Ay, Cholita, algo soltisita Je, qué, qué Si, qué Ya traería Que parece loco siempre, vea Mejor ya ver, al mozano es loco No sé si me volveme Va, no, no No, no y si a mi me robar mi epi o mi fiam rito insciahedo no 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 ahora agua y el lecho si si Sigue, mira, pues Bájate Pero que apena la elección Me voy a comer su fiambre Se ha creído, eh A mí me va a estar haciendo infiel, seguro Oye, amisita, ¿qué? Y lo veo con otro, qué feo Me dijo voy a traer doble presa Mira, paella solita se ha traído Con huevo, a mí no me gusta huevo Ah, caña siempre Papa frito, frío Seguro del año pasado está traiendo Pero que aprende, voy a comer siempre Qué feo, jefe, ¿eh? De la decepción voy a comer Total siempre Sí, mi amor Me daré el lujito de echarle Muy bonito, como darme Mirar Acción en 3D todavía Yo también debería buscarme otra chola Pero que cocina, así como ella Rico Mira, pues Se botan todavía Sí, 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 sí No sé, por qué se ferían tanto No Mira, pues Se saca el ropa Qué feo, qué feo A ella no me interesa nada A mí ya me han liquidado Su papa está frío Su papa está frío Con este florcito Y yo no sé así La chulita parece que es caliente Ya me está esperando Listo Hasta su cabello Mira, se ha puesto Suelto Mira Listo Ya no Ya no A mí está No Me va a sacar mi pantalón No No está Listo Mi mojotita Saca Por su culpa De hecho Mi pantalón Está mojado Ya Está secando Mira, pues Mira Ya no Ya Qué monumento Ya no Ya caliente Y siempre Esa chulita Mi gorra No voy a dejar Estorbo Ya no Ay, qué lista Listo Tú quieres caliente Mira, te lo traes sorpresa Mira Mira, mira Mira, te lo he traído sorpresa Había así bien caliente Y siempre Tú Me lastima mi fiambre Pero qué fiambre Acá estaba mi aguayo Mentiroso, ¿no? ¿Ah? Yo qué fiambre Te lo he llevado Yo estoy traiendo Buscando esa flor Sorpresa Puede, te gusta Mira, listo Voy a hacer Espera Trae el vino al aguayo Que linda Esa pierna No No Yo estoy caliente Me vas a enfriar No Yo estoy caliente Pero Me vas a enfriar Enfrí Arriba Al agua No Yo estoy caliente Caliente Estoy yo Mira ¿Dónde estás? Pero ¿Cómo te vas a escapar? No No Gracias.